Amigos del Aviso Magazine, bienvenidos a un video más, pero una entrevista muy exclusiva con, mira nada más, con nuestra portada, Alexandra Stergios. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Qué gusto tenerte acá. Estoy muy contenta, muy contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Te conviertes en la portada de la semana del Aviso Magazine en este 2020. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy contenta, la verdad. Me encanta, me encanta y les agradezco muchísimo. Antes que nada, que me tomen en cuenta. No, es un placer. Una mujer muy talentosa que, pues, la vemos con la cara del deporte. O sea, nos hemos acostumbrado a verla así, pero vamos a platicar su historia, vamos a platicar quién es esta mujerona que aparece en nuestra portada. Bueno, Alexandra, ¿cómo te sientes en este momento de tu vida? Pues, fíjate que me siento bien, me siento contenta. Creo que tengo todavía muchas metas, muchos sueños que lograr, pero poco a poco estoy donde quiero estar y estoy muy agradecida con Dios antes que nada y con la vida, con todas estas pruebas que me ha puesto para estar donde estoy y las oportunidades que se me han dado. Súper bien. ¿Cómo llegas a México? Porque tengo entendido que naciste en otra parte del mundo. Sí. A ver, ¿dónde naciste? En Copenhague, Dinamarca. Ah, caray, a ver, tiempo, tiempo. Vamos a ubicarlo en el mapa. Sí, para empezar, tráiganme el mapa, por favor. No. Sí, fíjate que mi papá se dedicaba a cuestiones de relaciones internacionales, entonces ya sabes que de repente que el embajador, que su equipo, que cuatro años en cada país. Y entonces estaban en Dinamarca en ese momento y pues ahí tocó nacer, ¿no? Por decirlo así. Estuve nada más un año y medio, casi dos, y se regresaron mis papás a México. Muy bien. Entonces tus padres son mexicanos. Sí. Sí, tus padres mexicanos, sí. Ok, entonces vienes a México y ¿cómo te involucras? Porque tengo entendido que tienes una carrera licenciada en comunicaciones. Sí. ¿Cómo te involucras y te enamoras del deporte? Pues desde chiquita, fíjate, mi mamá era seleccionada de básquetbol. Ok. En México. Entonces ya traía esta parte del deporte, de hacer ejercicio. A mi hermano y a mí siempre nos llevaba, que a natación, que al karate, que al fútbol. Tengo aquí hasta una cicatriz por andar en el fútbol, yo dando cabezazos, toda la cosa. O sea, eres ruda. Sí. Ya, cuando me sacan el corcho. Es que ella tiene un cuerpo, si usted la viera así en personal, tiene un cuerpo atlético, lo que se llama atlético. ¿Ya la vieron? ¿Producción? ¡Sí! ¿Bobos? Ah, ese no. ¡Qué bárbaro! Me pongo roja, me pongo roja. No, lo que sabes que desde que llegaste, por Dios, qué pena contigo, eh. Ojos faltaban, ¿verdad, desgraciados? ¡Qué bárbaros, oigan! ¡Qué bárbaros, qué pena! ¡Qué pena, qué pena contigo! Oye, este, muy atlética, entonces, ¿cómo te involucras? Sí, entonces fíjate que poco a poco, y veíamos, yo veía todos los deportes con mi hermano, todo, y al final de cuentas, en la prepa, a mí me dieron ganas de hacer atletismo. Me llamó muchísimo la atención, y dije, bueno, ¿por qué no son las competencias en mi escuela? ¿Por qué no? Me quedan dos años de prepa, yo quiero ser parte de eso. Entonces dije, ok, voy a correr los 800 metros, porque es la única prueba abierta, ¿no? En ese momento, dije, yo voy a correr la prueba más difícil de mi vida físicamente. De verdad, yo no sabía lo que me enfrentaba. A vomitar, ¿eh? A vomitar esa prueba. Y a partir de ahí, me quedé en los 400, luego entré a la universidad, decidí seguir en el atletismo, entonces ahí estaba con mi coach Fabricio Chamor. ¿Fabricio? Sí. No lo conozco. ¡Ay, qué desgraciado! Es que hoy yo también entrené con él, y yo, es que es una institución Fabricio, ¿no? Sí, no, sorry, no lo conozco. Y otros entrenadores muy lindos, la verdad, y a partir de ahí, me metí mucho más al atletismo, corrí los 100, corrí los 200, los relevos también. O sea, eres velocista. Sí, nos echamos unas carreritas, ¿o te da miedo? Y yo le veo la pantorrilla, ¿no? Para ver qué, no, sí, sí tiene, sí tiene. Sí hay, sí hay, cómo no, sí hay. Oye, Alexandra, ¿y todavía corres? ¿De vez en cuando? ¿O corres seguido? ¿O todavía compito? ¿O todavía compito? ¿O todavía compito? Ya no compito. Pero corres para mantenerlo. Sí, me gusta correr, me gusta hacer otro tipo de ejercicios, box también de repente me gusta. Así que aguas, ¿eh? No, 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 no. Porque ahorita algo malo y mira, ahí sí. Súper, no, sí, sí. Oye, Alexandra, me decía la gente, oye, esa mujer está como quiere. Le digo, sí, 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 porque se cuida. Claro, está como ella quiere porque se cuida, ¿no? Modelaste también. Sí, modelé en una etapa de mi vida, de repente una que otra pasarela, uno que otro comercial y sí me gustaba por distraerme en la preparatoria, en la universidad y estaba padre, fíjate. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Pues por trabajo. Bien. Por trabajo, sí. Yo me enfoqué en la parte de los deportes, estudié periodismo también, entonces me gusta mucho también toda esa parte de la historia. Me encanta, me apasiona, me encanta leer. Pero lo de los deportes, dije, a ver, ¿qué es lo que me gusta de los deportes? Hacer ejercicio, ver deportes, reír, viajar, todo esto. Y dije, bueno, ¿dónde lo puedo hacer mejor? Como cronista deportivo. Entonces, estudio cronismo deportivo y también me dedico más a esto de los deportes y decido venirme para acá a hacer un casting, hacer toda una vida. Y, bueno, Estrella TV me abrió las puertas, estoy muy agradecida también. Saludos a todos mis amigos, Estrella TV, ¿cómo están, eh? ¿Qué pasaría si en este momento imaginamos una jugada, la creamos y la narramos tú y yo? ¿Se puede? A ver, pues a ver, vamos a ver si nos sale. Escoge tu equipo. León, por supuesto. ¡Ay, Dios mío! Estamos. Ya empecé ganando. Con permiso, eh. Entonces, vamos a suponer que en este momento el balón está jugándose en la media cancha. Lo poseen los panzas verdes. Y en eso los esmeraldas, se van por la banda izquierda, se entran, llegan. No, fíjate, pero qué buena jugada de eso, ¿verdad? El toque que tiene en el centro, en la media cancha, este jugador es espectacular. Efectivamente. ¿Cómo está tu equipo? ¿Qué va perdiendo? Lo veo bien, ahorita van a defender perfecto. Yo creo que la retención nos falta mucho en la media cancha, pero sobre todo defender en el área chica. Los panzas verdes es donde les falla, ¿verdad? Porque es un grupo medio rascuache. Hombre, ya está Ángel cabeceando, señores. ¡Ah, caray! ¡Mete y gol! ¡Gol! ¡Qué bárbaro! No, 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 ese fue un golazo. Pero se salió y no fue golazo. Pero de repente el árbitro levanta la bandera y no. ¡Y no fue gol! Y ya me vas a venir con las cosas una tras otra. No, señores. No va a salir esto. Aquí no va a salir bien. Lo que nos reímos y que no. Y que quieres que pierda a mi fiera. ¿Cómo? Entre, que nos vamos con corrones. Oye, nada, buena onda. Entonces, se te da más la televisión y en este momento yo siento que estás triunfando ahí. Te agradezco muchísimo. Espero que sí, la verdad me está gustando mucho. Pero aquí entre nos, radio también me fascina. Me fascina. Somos, somos. ¿Eres de la vida? ¿En serio, Paco? Sí, claro. Me encanta. Mi experiencia está hecha en radio. Sí. Entonces, ¿empiezas en radio? Empecé en radio. Mira, qué bien. En un programa que se llamaba Shot Deportivo. Estaba en Toluca. Y estuve ahí como cuatro o cinco meses y me gustó muchísimo. Y a partir de ahí a televisión los fui mezclando y entonces siempre estuve en México en radio y en tele. Te quiero compartir algo. Te quiero compartir lo que me pasó el día de hoy investigando más sobre ti. Obviamente a uno cuando va a hacer una entrevista le gusta prepararse. Claro. ¿No? Entonces pasó algo muy curioso que quiero compartírtelo en confianza y dime si me callo o no me callo. Pero yo puse en Google más para saber más detalles de ti y salieron muchas cosas que no tenían mucho que ver con lo que tú haces. Ajá. Lo del deporte. Y yo dije, a ver, espérenme. Y empecé a ver otros videos de YouTube y dije, en YouTube sí va a estar. Ajá. Y curiosamente salía un escándalo. Ajá. Y yo dije, a ver, ¿qué hay de ese escándalo? ¿Tú nos puedes ampliar un poquito más el tema? Es algo incómodo. A mí me sorprendió. Sí. No, a mí también. Ya sé. Ya sé, ya sé. A mí más que a ti, ya ya. Claro, claro. Sí. Bueno, sentimentalmente ahorita estoy tranquila, estoy en paz. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Encontrar como un balance en todos tus ámbitos, incluyendo el emocional, el sentimental, el profesional. Y de eso se trata la vida. Encontrar sobre todo un balance y salir de cualquier situación difícil con la mejor actitud. Exactamente. Para los que no saben el chisme, igual ella no puede decir, yo sí puedo hablarlo. Se separó, no sea chismosa. Ya, se separó. Se separó y qué cosa, ¿eh? No sea chismoso, chismoso usted. Qué bárbaro. Yo creía que lo iba a hablar, pero yo lo puedo hablar también. No, yo lo puedo decir por encimita también, porque no me gusta mucho meter por ese lado. Este, me encanta hablar más del lado, pues del talento que tienes, o sea, obviamente. Es tan lindo, Paco. Pero también, vamos, los escándalos son parte de la vida de las figuras públicas y eso también lo debes entender, ¿no? Claro, por supuesto. Es entendible, es entendible. Igual yo he sido infiel. Eh, eso se dice. No, no, no. Oye, no, ella no fue infiel. Vamos, en este momento, ¿piensas tener una familia en un futuro? Sí. Tiene que ver una cosa con la otra. Qué mujerón. Ay, tan lindo, Paco. No, yo creo que nos abrimos a todo, ¿no? A las sorpresas de la vida, al amor, no por una mala experiencia en el ámbito que sea, pues ya vas a cerrarte, ¿no? No, al revés. Aprendes y sigues. ¿O qué opinas, Paco? Me acabo de enamorar. ¿Cómo? Me acabo de enamorar. Qué pena. ¿No, ya? Ay, ya. Oye, Alexandra, qué chida filosofía, ¿eh? Porque luego descubres que el pedo no fue tuyo. O sea, ¿no? Cuando un ser humano falta a un compromiso, es pedo de él, del ser humano, ¿no? Pero de repente la otra parte que no tuvo nada que ver, se adjudica la culpa. En tú me hiciste esto. Y en esa actitud de me, o sea, de acreditarse la falta que fue de aquel, empiezas como a amargarte la vida. Y yo no te veo en ese espacio. No, es que no lo estoy. La verdad es que no me gusta victimizarme en ningún momento. No me gusta echar culpas tampoco. Sé perfectamente cómo están las cosas, ¿no? Las acciones de los demás, pues bueno, cada quien es responsable de sus propias acciones. Claro. Tú controlas la tuya y responsable de las tuyas y también así aceptas tus consecuencias. Y si no está en tus manos y tú diste lo mejor, y lo mejor que pudiste todo el tiempo y fuiste positivo y todo, pues ya no quedó en tus manos. Entonces, todos esos sentimientos de enojo, de amargura, como tú lo dices, de resentimiento, están de más, sobran en la vida. Yo creo que no van, no van. ¿Qué opinas tú, Paco? Te puedo, te puedo. Vamos a dejar la entrevista así agarrados de la mano. No, déjeme. ¡De vivo, Paco! Ya sé. Oye, no, qué fregonería de filosofía. Yo creo que esa actitud enseña mucho. O sea, tu actitud enseña mucho a personas que probablemente van a estar viendo y que saben lo que sucedió y que te vean en esa interesa y digan, ay, cabrón, o sea, qué nivel. Y qué padre, y qué padre, te felicito por esa actitud. Qué lindo, Paco, te agradezco muchísimo. Pues es que así es la vida, es la vida muy fácil, ¿no? Depende de tu perspectiva. La perspectiva, decía un maestro mío, dice, la realidad es una simple perspectiva. Cambia tus perspectivas y cambiarán tus realidades. Efectivamente. Buenas gracias. Efectivamente, como el pensamiento, tus acciones, tu vida, el que controla sus emociones, controla su vida. Ay, si no, cálmate, filósofa. No, ya. Ya te estoy copiando. No, vámonos. Qué bárbaro. Vamos por un café, ¿no? Hacemos un libro y armamos las frases y todo. La conferencia ahorita, Alexandra Paco. Alexandra, y bueno, ¿te piensas quedar en la televisión toda tu vida? Porque hay gente que dice, esto me enamoró y esta es mi actividad de por vida. Tú te ves haciendo otras cosas. O sea, vamos a decir, hay varias industrias relacionadas con el cuadrito chiquito llamado televisión. Actuación, comerciales, teatro, hay muchas cosas. Y yo siento que tienes el talento para hacerlo. ¿Tú cómo te sientes? Pues mira, yo estoy enamorada de mi trabajo. Yo sí me despierto y digo, ah, ya quiero llegar, ya quiero ir, ya quiero a la entrevista del aviso. Así me desperté hoy, haz de cuenta, ¿no? Bien emocionada. Ya quiero conocer a Paco. Ya quiero conocer a Paco. También se vale. Qué bárbaro. Pero fíjate que yo siento que la televisión de repente es temporal. No creo que toda mi vida. Yo de repente, oye, a los 50 años ya tampoco, ¿me entiendes? ¿Qué creen que ganaron las chivas rayas del Guadalajara? ¿Cómo ves? Puede ser, porque me gusta tanto que a lo mejor esa pasión me lleva a seguir haciéndolo. Pero sí me gustaría de repente abrir un negocio, abrir otro proyecto, meterme más en la tecnología, que me resulta muy atractiva. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Un canal de YouTube. Puede ser, sí lo he pensado. Pero tendría que ser con alguien, como que yo sola me siento como cinta. Sí, pero ¿verdad? ¿En serio? Qué curiosidad, qué coincidencia. Porque a mí también. ¿A mí se me está ocurriendo hacer algo en YouTube? Ah, pues, ¿qué mejor? Sí. Estaría muy padre. ¿Lo podríamos armar, Paco? Bueno, si me estás invitando yo, o sea, yo estoy dentro. Te entrevisto del otro lado y luego vemos. ¡Ah, dale! Ya dijiste, ya dijiste. Qué buena onda. Oye, pues, felicidades, porque el día de hoy te pones en la portada de la Semana del Aviso Magazine y esta es de colección, señor y señor, usted vaya a adquirirla. Es gratis la revista, te van a tener gratis en sus casas. No, ya no. Pues, estoy muy agradecida, muy contenta y muy feliz de estar en la portada de su revista. Imagínese yo en la taza del baño. ¡Uy, mamacín! No, ya. O sea, ya está visualizado. Oye, hasta yo lo vi. ¿Qué onda, Paco? Sorry, ya. Ya le puse cosas en su cabeza que no debería imaginarse. Ay, Dios mío. Oye, Alexander, antes tenía pelo, ¿eh? Ajá. A ver, vamos a ver las fotos. Cuando tú saliste en la portada de la revista, ¿tenías pelo? Sí, tenía pelo antes, te lo juro que tenía pelo. Hay evidencia de eso. Bueno, ya estás familiarizada, ¿no? No, pero tú eres bien. Ay, sí. Oye, Paco, tú eres tremendo. Sorry, sorry. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Paco. Un mensaje para las personas que sueñan involucrarse algún día en el deporte y que por ser mujeres no se atreven a hacerlo. Ese es un mensaje muy bueno. Sí. Y el otro, otro mensaje para una persona que esté pasando a lo mejor por un momento difícil en una circunstancia amorosa. Yo creo que estás en la posición para hacerlo. Bueno, yo creo que... Por tu madurez, no por otra cosa. Ajá. Sí. Me imaginaba, Paco. Yo creo que las personas que estén soñando en meterse al deporte en cualquier área, creo que lo pueden hacer. Yo creo que ya a estas alturas ya no es de género. Ya no es si eres mujer u hombre. Yo creo que de repente sí cuesta mucho más trabajo meterse y levantar la mano en un mundo que al final de cuentas, aunque decimos que ya es más equitativo, todavía se ve que es más de hombres que de mujeres. Pero yo creo que el miedo no debe de ser parte de una persona. De repente, pues, si te dan como miedos o te sacan de onda varias cosas, pero no por eso vas a detener tu sueño. Porque la vida es muy corta. De repente, si no lo haces, cuando lo debes de hacer, ya no lo vas a hacer después. Y eso se puede convertir a veces en frustraciones. Exacto. Entonces, pues, hágalo, arriesguense. No tiene nada que perder. Si es no, es no, ya lo tienes. Si es sí, pues, qué mejor. Y uno tiene que ser muy disciplinado también. Porque el talento es parte, pero la disciplina y el hábito es casi todo. Entonces, pues, eso me gustaría aconsejarle a la gente que quisiera. Genial. Y por otra parte, un dolor amoroso o una situación fuerte, amorosa, tampoco es el fin del mundo. O sea, digo, te duele, maduras, pero sobre todo creces. Yo creo que como, que aprendes mucho más como individuo, te aprendes a conocer mucho más a ti. Tienes que ponerte siempre en primer lugar. Tienes que estar tú bien porque eres lo único que tienes, a final de cuentas. Es lo único que puedes compartir. Si vas a estar bien, tú vas a dar todo el amor que puedas. Vas a ser toda la luz. Vas a ser todo lo mejor de ti, tu mejor versión de ti para ti. Y luego para alguien más, con la persona correcta que encuentres. Y así como es en el amor, es en las amistades, es en las relaciones laborales, en el compañerismo y en todo. Entonces, yo creo que primero enfocarnos en uno. Y eso estaría, eso sería también mi consejo. Y bueno, yo que siempre se agradecía con Dios. Y para mí Dios es todo. También si ustedes quieren acercarse a Dios, de verdad que es una bendición. El alimento espiritual siempre es muy bueno, ¿no? Es una área de este círculo de la vida que hay que nutrir siempre para estar balanceada. Así que la rueda gire. Exactamente. Pues, señores, señores, me ha encantado esta entrevista, me ha divertido muchísimo. Mi nombre es Paco Rodríguez, el menos importante de este cuadro, ¿eh? Porque aquí, miren nada más, nos acompañó Alexandra de Rodríguez. ¡Ah! Digo, perdón, Alexandra. Hasta que no lo creas, me ha pedido Sergio Rodríguez. ¡No! Fíjate. Ya está esto, esto está destinado. Ya, qué emoción, qué emoción. O podríamos ser familia Paco también, ¿no? ¡Prima! ¡Ay, sí! ¡Prima! Ay, no, miran, ¿para qué ando diciendo? Bueno, para qué ando diciendo, ya te frencioné. ¡Ajá! ¡Ay, sí! Alexandra, gracias. Ay, Paco, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ti. Gracias por acompañarnos en esta entrevista y le decimos hasta la próxima. Bye.